Mil jóvenes, niños, niñas, que están, que no sabemos dónde están, bueno. La crisis escolar continúa en el territorio nacional, pese a que han pasado varios años después de la pandemia de la COVID-19. Es por ello que para el director del COIPRODEN, Wilmer Vásquez, ha anunciado que varias han sido las administraciones y ninguna ha focalizado la inversión pública en el sistema educativo para mejorar las condiciones en el país. Asimismo, recalcó el alto índice de menores que a la fecha han quedado sin poder seguir sus estudios. En Honduras tenemos una deuda histórica en materia educativa. De hecho, en los últimos años, por lo menos desde el 2009 a la fecha, ha habido un estimado de un millón de niñas y niños entre 5 y 17 años que han estado fuera del sistema educativo nacional. Y en el marco de la pandemia, 1.2 millones. Significa esto que 2.2 millones de niñas y niños en edad escolar han estado fuera del sistema educativo nacional. Hoy en día, en el marco de una nueva administración de gobierno, reconocemos que se están haciendo grandes esfuerzos.